El ventilador me jala el cuaderno de aquí Ok, ya ahorita lo vamos a quitar Pero necesito algo, tengo palo Pero te lo voy a poner para ti, ¿entiendes así? Así ¿Te da? No Eso Muy bien, fíjense como dibuja Fernanda trazos finos Sin salirse No tenemos negro, pero estamos coloreando con su color preferido que es el rosado Seguimos Voy a poner un poquito de rosado para aquí Ah, muy bien, ok Este es aquí Ok, ahí Perfecto Ajá Mira Fernanda, otra canción aparte de los pollitos ¿Qué más no sabemos de canción así que en la escuela nos hayan enseñado? Mejor John 21 Ajá Y la que dijo la maestra Ajá Cuéntamela Así La manzana colorata se reía de la papa Estaba debajo de tierra y tenía mal olor La cebolla colorata se paró muy enojada y dijo así Ey, ¿no ves que estoy durmiendo? Si me siguen molestando, los voy a hacer llorar Con la E, ño, ño, ño Con la A, ño, ño, ño Con la I, ñi, ñi Con la O, ño, ño, ño ¡Bravo! 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 ¡Bravo!